Hey, ¿qué tal? Yo soy Perciferi, ando con... Melanie Baby. Vamos a restaurar los inquietos del norte, te amo tanto. Vamos Felisa. Pues pa' querer como yo te quiero. Hace falta un amor sincero que no has de encontrar. Pues te prometo, te prometo, que jamás te voy a cambiar. Esa tiene que escucharla con unas caguamas. ¿O no? Yo creo que sí. Tanto, tanto te he de amar. Pues mi vida te amo, te amo de verdad. Y jamás te he de fallar. Vamos, Cristian. Romántico en el mango. Quiero que seas muy feliz, mi vida, que junto a mí te sientas divina, mujer de verdad. Y que este amor sea para siempre eterno. Y que este amor sea para siempre eterno. Y que tu amor sea mío nomás. Pues te amo, pues te amo de verdad. Pues te amo tanto, tanto me he de amar. Pues mi vida te amo, te amo de verdad. Y jamás te dejo hallar. 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 Y jamás te dejo hallar.